¿Y terminas? Ey, consíguete una sierra. ¿Cómo no? Arre. Si no contesta el feyo, ya sé quién sí va a contestar. Segurito está con él. Ay, vale, cuidado, que esto es una hembrita, Oferio. Dale cuidado. Aló. A ver, hijo de la chica, ¿sabes quién te habla? ¿Casillas? Sí, casillas, tu papá. Yo no tengo ni madres que hablar contigo. A ti cuando te vuelvo a ver, te meto un pico de plomazo en la cabeza. Con el que quiero hablar es con tu camote, el feyo. Oferio, ya sé que está a tu lado, pásamelo al cabrón. Dice que es con usted el que quiera hablar, yo no soy. Y por su hijo de la chica. ¿Qué? ¿Pretendes agarrarme aquí o qué ca... No, pues, lo que pasa es que ya me acostumbré a llamarte antes de quebrarme a uno de los tuyos. Y pues aquí tengo el chatarre, ¿no? Oye, Payo, ¿cómo quieres que me lo quiebre, eh? Se acepta tus gerencias. A ver, a ver, hermana. Tómeselo todito, mi amor, que eso es gratis. Hola, hola. Ágale usted, mi amor, bien pueda, siga, diviértase. Ágale ahí. ¿Y eso qué pasó, Víctor? ¿No que no iba a volver a los vídeos, mijo? Yo solo quiero olvidar todo, Javier. Déjenos solos. Allá. Ay, a ver, hombre. ¿De qué está hablando? Es que a veces, por más que le busco, nomás no le encuentro sentido a la vida. Ay, hombre, ya de decir bobadas. Mire que la vida es bella. Mire esa ricurita que se acaba de ir. Estaba bella, ¿no? Ah, ya sé qué fue lo que pasó. La moniquita le puso tarjeta roja, ¿sí o no? No, que tarjeta roja ni que nada, Javi. Al contrario. Acabo de perder el morrillo que estábamos esperando. No la puedo ver. Mamá, no la puedo ver. No sabes cuánto me duele. Acabo de perder a ese niño. Madre, güey. Ay, hombre, Víctor. Lo siento mucho. Se lo digo de todo corazón. Ahora, si usted está buscando consuelo con estas bandidas, es mejor que no lo haga. No le conviene. Créame que lo siento mucho. Señor presidente, es un honor que haya aceptado nuestra invitación. Bienvenido a nuestro país, embajador Salazar. Quiero presentarle a mi padre, el señor Abel Terala. De verdad, me alegra mucho la presencia de ambos, padre. Es toda una autoridad y me gustaría lo antes posible pautar una reunión para adentrarnos en materia petrolera. A sus órdenes, para eso estamos. Permiso, por favor, permiso. Buenas, buenas. Bien dicen en nuestro país que más vale llegar a tiempo que ser invitado. Sí. Ah, ¿no es así, señor embajador? Sí. Señor presidente, qué gusto y qué honor volver a verlo. Al igual que a su padre. Mis respetos, profesor. Permítame. Annelis, por favor, pasen adelante. Adelante. Bienvenido. Gracias. Está en su casa. Está en su casa. Quiero que te vayas inmediatamente de aquí, basurita. Esta te la voy a cobrar, hijo de la ch... Hazle lo que quieras, pero yo me voy a desquitar con cada miembro de tu p... familia. No quiero que te pierdas esto, cabrón. Hijo, ¿puedes grabar esto con el teléfono que te regalé? Sí, pa. Disfruta el show, feyo. Te voy a poner en speaker. Haz lo que quieras, cabrón. Pero piensa que cada miembro de tu familia se va a ir a la ch... igualito. Vas, toro. Arre. Por partes. ¡No! 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 Es que yo estoy aquí en representación de mi tío, ministro de petróleo de nuestro país al azar. Y se vería muy mal que usted armara un escándalo. ¿No es así, señor embajador? Que, por cierto, le queda muy bien ese color de corbata. Creo que ya te quedó claro. Te tomas un trago y te vas. No, no, no. Es que el que no le quedó claro es a usted. Yo no soy como Carreño Arias que pidió que te sacaran de circulación. Yo puedo hacer que toda la revolución esté en tu contra. Tú sabes muy bien a dónde llega la mano de mi queridísimo tío. Gramba, Armando, pero qué sorpresa. Yo tenía entendido que el embajador no te quería aquí. ¿Qué es esto? Una provocación. Ah, bueno, pues. Ahora te vas a poner de su lado. Tus lazos familiares con el alto gobierno no te permiten llegar a un lugar al cual no estás invitado para incomodar. Qué lástima. Pensé que habías crecido y madurado, pero me equivoqué. Ah, no, no te preocupes, Esperanza. Ya el señor se iba. Perdón, señor embajador, el presidente quiere presentarle a alguien. Permiso. Hasta luego, señor embajador. No está nada mal esa secretaria, ¿no? Digo, va a entrarle al embajador. A ver, ¿qué co... Haces aquí, Armando? Tú no estabas invitado. ¿Qué haces llegando con tu arrogancia y con tu prepotencia? Por ser así de creídos, nuestro país jamás va a salir adelante. No sabe lo mucho que he estado esperando este encuentro, Abel. Sé que no solo entiende de petróleo como recurso energético y de industria, sino que además está muy interesado en su impacto social. Mi padre es muy reconocido por sus conferencias al respecto. En Venezuela somos muchos los que pensamos que el petróleo es nuestra mayor bendición, pero que también es nuestra mayor desgracia. Bueno, señor embajador, no es la naturaleza el origen de nuestros males. Es el hombre. En México nos ha pasado lo mismo. Nuestros políticos se han olvidado de lo social para llenarse los bolsillos. Es lo que estamos tratando de cambiar en nuestra revolución. Que, según tengo entendido, no se ha logrado del todo. Ciertamente. Disculpe, señor embajador. Este señor Armando Pérez Ricardo es un amigo suyo. Bueno, es simplemente un compatriota. Personas como Pérez, Ricardo y otros tantos vinculados al gobierno solo han utilizado el poder para enriquecerse, dejando muy mal parada la imagen de nuestra revolución. De manera que quiero decirles que con el señor mantengo mis distancias. ¿Y la mujer que está platicando con él? Tengo la impresión de que ya la he visto antes. Es otra compatriota radicada entre México y Panamá. Es una mujer de negocios. Me disculpan un momento. Por favor. Permiso. Permiso. Bello, ahorita te mando el video, el teléfono, el tijeras para que tengan dulce sueños. Ahí se guachan. Ya estuvo, ya estuvo, ya estuvo, hombre, ya. Ya, 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 tanta gritanera, hombre. Tranquilo. Acábula. Una probadita nomás. Hijo, de vez en cuando hay que poner orden. Tú tranquilo, yo nervioso, ya sabes. Vitaminas, toro. Denle algo fuerte a este cabrón para que se calme. Señor, dígame. Ven para acá. Pásame tu fusca. Ahí está. Mijo, es para ti. Y no me la vuelvas a regresar, ¿estamos? Estamos, pa. Arre. Vámonos. La chégrita de veras de este cabrón. Ya he tenido un altercado con mi hijo al advertirle de la compañía de este hombre. Pero es Ricardo. Le agradezco saberle de mi parte en esta cuestión. Y si me lo permite, señor embajador, yo quisiera sugerirle con todo respeto, no se deje embaucar por este delincuente, cuyo único mérito es ser sobrino del hombre más poderoso de la petrolera venezolana. Sí, sí, lo sé perfectamente, profesor, y le agradezco su comentario. Es por eso que precisamente quiero que conversemos. Y me gustaría sumar a la conversación a Rodrigo Rivero, el secretario de Seguridad de su hijo, y a Tim Rowling, el encargado de la DEA aquí en México. Creo que tenemos que poner muchas cosas en limpio si vamos a hablar de narcotráfico y petróleo entre México y Venezuela. Cuente con eso. Un placer, de verdad. Igualmente. Y los señores ya terminaron su conspiración. Se nota que Pérez Ricard les cae igual de bien a los dos. A veces que sí. De una vez les comento que he estado visitando varias ONGs de algunos sectores de la población civil que verdaderamente están preocupados por el tema de la seguridad pública y de la justicia. Y ustedes no tienen una idea de la cantidad de gente que está respondiendo. ¿Te planteas entrar en política? Cuando me di de baja en la marina, yo se los advertí que no iba a quitar el dedo del renglón. ¿Cierto? Entiendo que obviamente no apoyando al presidente. No. Desde la oposición. Oye, Rodrigo, ¿y no te da miedo que tus nuevos aliados políticos se enteren que andas golpeando criminales? ¿O en su defecto que tu pareja es la hija de Aurelio Casillas? Evelyn, te dije que no hicieras ese tipo de agresiones en contra de Rutilas. Te lo dije. No, si no, no es agresión. Es mera curiosidad. Con permiso. No tengo ganas de lidiar con débiles mentales. Eres patética. No entiendo qué necesidad tienes de hacer todo esto. Yo sé algo que tú no sabes y cuando llegue el momento te vas a sorprender. Hombre, Víctor, ya, ya párela ahí. Deje de tomar que mañana va a amanecer con un guayabo el berraco. Pues me vale madre que se me borre la memoria. Quiero olvidar todo, Javier. Toda mi vida que se va de la chica. ¿Cómo va? Ya, hombre, ya le estoy hablando en serio, hombre. Que ya deje de tomar, hombre. No le fuentes a votar. ¡Ahora, chica madre! ¿Qué va a hacer? ¿Me va a matar por quitarle un dolor de cabeza mañana o qué? Nunca. Pero nunca, Javier. Te me vuelvas a poner al brinco. Y quiero que quede clara una cosa. Tú vas a recibir órdenes mías y no de mi tío. A ver, Víctor. Baje esa arma que usted lo que está es borracho. Y va y comete una... ¿Qué quiere? ¿Que no le conteste a Aurelio o qué? No, jodas. De modo, Javier. El que da las órdenes es odio. No vuelvas a contradecir. Mi tío ya es pasado. ¿Sabes qué es lo que falta? Otra botella de tequila. ¿Qué es lo que falta? ¿Qué botella, Javier? ¿Qué botella, hombre? Sé que es lo que le falta a usted. Cariño, papá. Eso es lo que necesita. Venga. A ver, niñas. ¿Quién me consiente aquí el Víctor? Consiéntalo, porque si no, nos va a pegar un tiro a todos en la cabeza. A ver, consiéntalo, yo veré. Venga. ¿Qué pasa, hermano? Te escuché discutiendo. Con el Víctor. Ay, hombre. Mire, no es por preocuparlo. Pero el Víctor tiene casa de una guerra ni la berraca con Aurelio. Esa vaina no nos conviene. Y menos ahora que yo necesito ir a arreglar el asuntito que tengo allá con el Salazar, que está de embajador en México. Javier, yo voy a ir a arreglar esa vaina. Yo cuento contigo. Sí o no. ¿Qué pasa? Usted no se preocupe que yo me monto en F.U. con usted. Esa va, mi pana. Esa va. Rútila, amor, tranquila, por favor. No tienes por qué estarte en cap... por las estupideces que diga García, ¿sí? Tranquila. ¿De veros? Si me lo permite, señorita, quería presentarlos. Abel Terán. Mucho gusto. Igualmente, mucho gusto. ¿No le molesta si le robamos a su pareja por un instante? Claro que no, ningún problema. Gracias. ¿Qué es lo que quieres tú buscando un problema con el embajador? Eso no nos sirve de nada, Armando, de nada. Bien, pues. A ver, ¿tú qué crees? El fiesta está como aburrida, ¿no? ¿Por qué? ¿Mejor no nos vamos? Ay, Armando. Rútila, hola. Te presento a Armando. Armando, ella es Rútila. Armando Pérez Rican. Es la hija mayor de Aurelia. Y ya deja de estar viéndola tanto y termínate de ir. Que no solamente es hija de quien es, sino que está comprometida.